Y seguimos recorriendo Expocom y llegamos al stand de Alzafex, empresa familiar con más de 45 años de trayectoria, Enrique. Ya charlamos con los chicos, con Matías y con Bruno. Contame qué se trajeron. Mirá, trajimos una línea nueva, que es la Nisa, que es una línea estéticamente más asociada a lo minimalista. Y a su vez trajimos un diseño nuevo de puerta con panel. ¿Qué es esta puerta? Mirá lo que es esta puerta, Juan. Impresionante el tamaño. Tiene 3 metros 30 por unos 70, pivotante. Y tiene la novedad respecto a las competencias, que es un solo panel. Es un solo panel con perfil. ¿No son paneles enganchados? No, no. Sino que es un panel y tiene aislación y tiene una muy buena estructura. Realmente es algo novedoso. Y esto del Simil Madera, que también se viene mucho. Eso del Simil Madera, ya tenemos dos años de experiencia. Estamos agregando un poquito más de tecnología de durabilidad. Y realmente, bueno, línea nueva, también tenemos lo que es lo clásico que venimos trabajando, RPT, con posibilidad de anonización, pintura, efecto madera. Lo que quiero expresar es que no solamente son perfiles, sino que hay distintas líneas de las prestaciones estándar hasta la más alta prestación, que es el RPT, pasando con una combinación de paneles. O sea, todo lo que es una empresa con mucho servicio. Ahora vamos a ver lo del RPT, que está ahí atrás tuyo, Juan. Pero yo quiero mostrar este revestimiento que me decía Enrique, que la verdad es que es lo último lo que se viene para revestir una pared. Hacés un decorado. Este es anodizado, no es que está pintado de negro, es anodizado. Y esto garantiza muchísima calidad. Mucha durabilidad. Está pensado para muchísima durabilidad. Y usted me decía del RPT. Y acá se trajeron una demostración para ver la aislación. Siempre hablamos de aislación térmico-acústica. Y mira, acá lo que te muestra es la temperatura. Tenemos este, que es el de mayor calidad. Sí, a este está aislado, es un perfil aislado, que es el RPT. Y este está directamente a la fuente de calor. Y se nota la diferencia. Se está colocando una temperatura de 45 grados nomás. Pero realmente es mucha la diferencia que se siente. Este está mucho más frío, por lo cual te garantiza la aislación térmica cuando hace los días de calor y también los días de frío. Y esta está más caliente. O sea, que hay que apostar a la tecnología. Exactamente. Bueno, todo eso está acá, en recreo, en Santa Fe. No tiene que ir a ningún lugar. Está todo acá resuelto. Me encantó el estanque. Se trajeron esta pantalla súper gigante proyectando la historia de la empresa. Felicitaciones, Enrique. Muchas gracias. Los invitamos a que se vengan a Expocom. Y visiten aquí el stand de Alzafex. Gracias. 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 Gracias.